DJ Toretto La gozadera de mi ex, volumen 5 Versiones musicales Hay parida en la terraza Hay parida en la terraza No Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte que en mi alma te quiero Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte que es mi alma de ego Dale, dale don Dale, pa' que se muevan las chales Pa' chivar los anamales y al que se revale bote el dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena cera Me dejó una chivita, una burra muy negra, una yegua muy larga y una buena cera Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena cera Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Que se repita, que se repita, que se repita Hay party en la terraza, por más que le trate no le da Llega full de seguridad, gana siempre, todo se le da Hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa'ca, ey Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa'ca que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve Esa cumbia buena, bailela muchachos Esa cumbia buena, bailela muchachos Que prendan la vela y no den barato Que prendan la vela y no den barato Bailemos la cumbia, esa cumbia buena BAILEMOS LA CUMBIAS, ESTA CUMBIAS BUENA BAILEMOS LA CUMBIAS, ESTA CUMBIAS BUENA BAILEMOS LA CUMBIAS, ESTA CUMBIAS BUENA Música Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mí, para ti, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Música Música Escuchas la gozadera mix, volumen cinco. Música 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 Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Frido de botella de champán, de la copa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dime, beba, ¿dónde vamos después de la playa? Si no secamos yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie, ay, yeah Dime, beba, ¿dónde vamos después de la playa? Si no secamos yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie, ay, yeah Dime, bebé, beba, beba Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces. Y tú estás mojá, y estoy ready pa' salviarte, mi rey. Tranquila que yo sé que te a veces, la otra vez en la playa te emparrachaste y pediste que te bese. Prende eso, prende eso, prende eso. Me lo voy a ver esto. No le voy a ver esto, no le voy a ver esto. Eh, 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 eh. Que gozadera. Que no se afague. ¡Ey, eh, 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 eh! Baby que más. Hace rato que no sé más de ti. Te va con alguien pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secargo bebemos y cuando nos emborrachemos Una de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Versiones musicales Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP Un VIP Saluden adictivos Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ya les metí En un VIP Un VIP Saluden adictivos Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y las de PR Que toita son mías Una dominicana Que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quisiera mudarme Con todas por la mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Titi me preguntó Pero ven acá muchacho, para que tú quieras tanta novia. Me la voy a llevar la toa, pa' un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ay. Que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ellas olvidaron de mí. Salud el sol, cuerpo bronceado y sus amigas, es clave de acción, la canción. Que causa en ella y sus cuerpos, esa sensación. Reggaetón, piden reggaetón. Desde el bandero, 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 bandero. Sienten la presión. Baila, 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 baila. Baila, baila hasta sola, como grande mueve la cola. La tinta y la abuela, peor rola. Ven y sin miedo rompe la consola. La pistola, chambonea. Y yo lo vuelve loco como se menea, bailando a pura candela. Lo vuelve loco cuando se acelera y pela. Y yo quiero saber por qué baila la Julieta. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Salta azul. Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. La canción. Que causen ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón. DJ Toledo. Piden reggaetón. 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 Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body Tú sabes que la que a ti te canta es bien guay Y mi hijo y la gata que van a buscar de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Tú eres el mar y tú quien quiero mediar Oye papi, deja eso y ven acá pa' bailar Y que tú bailas muy bien, como te llamas tu hey Yo te llamo Jacobali y te quiero un placer Y que yo bailo tan bien, fíjate que vas a verte Seguro que te voy a comprar, te lo es muy bien Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar y otra vez tocar mi sexy body Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body Ay 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 Y aunque esta buenota, y quiere perrear y coger una nota, yo. Te asota esa nalgota cuando tú quieras. Cuesta pa' tus bellas peras. Y perreá el cielo a la noche entera. Caloré en la faltera. Nos fuimos sin que nadie viera. Baby, ¿qué enfrentas? Tú quieres con dos. Y no sé si va a aguantar tanto acento que hay. Y encima de mi bicho es que te quiere sentar. Yo tengo el chato sentimental. Uh, el panty mojado. La nota en alta no me ha bajado. Y sé que estás soltera y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Rao. Eh. Tú me gustas pa'l. Me gustas pa'l. Salimos de Trigao. Nos fuimos pa' champar. Corriendo Cana. Bebiendo champán. Mañana te compro un Taycan. Ey, ey. Tú te mueves rico como las de Eleven. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto. Tú te apuestas. ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve. Que en el hotel va a ser el hotel. Versiones musicales. La pionera de los clásicos. Pari, 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 pari Soy morena de la estrella como lanzo mi atarraya a los chicos Conquistando y con ellos vacilando muy alegre Voy cantando y los tambores están sonando Todos mueven la cintura porque tienes la rosura Gozando, me gusta, prefiero bailando Arriba, abajo, la vuelta, las palmas Gozando,ima Marvel Gozando, элем tiny in spaz Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a la juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a la juguete a mi cariñito que es un ingrato Si el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Y seguir gozando con la sorrable vinagina El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Dame otra abuela, como la que tuve, bien buena DJ Torito, soy como el Son de de me almoble, ¡ aeródito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Horrible a misión, señor Pues un rainfall en Auronador, ¡qué me vas a dar! Gracias por aquí, pero es una alegría de Navidad, ¿qué me vas a dar?